¡Hey amigos! ¿Cómo están? Y bienvenidos al canal. Hoy les traigo la review del UMIDI One Pro, un móvil muy barato que sin duda lo recomiendo. Bien amigos, lo primero que me llamó la atención de este equipo es su diseño. Es precioso, es un dispositivo muy bonito con un color Twilight que no se ve todos los días. Como pueden ver, la verdad es que queda muy bien y se ve muy bonito. Y por el precio que estamos pagando, tenemos un diseño muy premium. La verdad es que el color Twilight le hace y te da una vista muy premium. Lo que es sorprendente es que este es un diseño muy premium y la verdad es que pesa 180 gramos. Está muy bien contenido, como pueden ver, se ve perfecto. A mí me encantó, puedo decir que me gustó más que mi Pixel 2 XL. Tiene un diseño muy pro, muy soberbio, muy sobresaliente sobre todo. Con materiales de construcción que son aleación de aluminio y vidrio y este color Twilight que queda espectacular. Así que no sé si estará enfocando la cámara, pero vean ustedes el color que le da un aspecto como de reflejo. Y es verdad que se mancha con facilidad, sin embargo, la verdad es que tiene un muy buen diseño. Otra cosa que me encantó es su batería de 3.250 mAh. Es una muy buena pila que va a tener muy buena durabilidad. Para el peso y el grosor que tiene, perfectamente te esperas, menos 1.000 mAh. Lo mejor es que está en el estándar de los 3.000 mAh de los gamma media que vemos hoy en día. Así que eso está bastante bien y para las personas que les guste trabajar, déjame decirte que la hora de pantalla activa, con sinceridad, fueron aproximadamente de 8 horas y media. Y la batería que tiene, es verdad que no llega a 4.000 mAh, pero tiene buena autonomía. Bien amigos, los puntos más fuertes que destaco de este celular primero es que tiene NFC. Ya que es como a 5 milímetros, ya saben que muchos fabricantes lo han removido y han desaparecido. Esta entrada que es muy importante para colocar y enchufar los auriculares. Y de verdad es algo que agradezco que tenga NFC, también RAID-FM, porque así con NFC podemos hacer una referencia a archivos más rápida, más efectiva. Está bastante bien que lo incluya. Y además sin conectividad no se queda nada corto, porque incluimos doble nano SIM, incluimos también para poder expandir a una tarjeta SD. Lamentablemente no tenemos la posibilidad de colocarle dos tarjetas SIM más una microSD, sino que es una nano SIM o una microSD o dos tarjetas SIM. De seguro buscas un móvil que tenga mucha seguridad, que tenga muchas opciones, ya casi lo vas a encontrar. Incluye huella dactilar y que no es la posición típica y recurrente que es en la parte de atrás, sino que la vamos a encontrar en el lateral derecho. Tú solamente presionas y también funciona como botón de encendido o apagado. Y algo que se me olvida mencionar es que incluye reconocimiento facial, que trabaja muy bien de día, de noche, en exteriores, en poca luz. La verdad es que me ha funcionado sin ningún problema y debo admitir que generalmente por este precio el reconocimiento facial de los móviles chinos que probó es bastante débil y acá ha sido todo lo contrario. Sí, todo es un aportado de seguridad que está muy bien y de verdad lo agradezco porque es muy barato, es muy económico y está muy completo el teléfono. La verdad es que es un celular que por el precio tiene características que están muy bien y otra que quiero mencionar sin duda alguna es su rendimiento. Bien amigos, si estás buscando este dispositivo para jugar la verdad es que vas a quedar bastante contento porque tenemos 2.0 GHz, tenemos 4 de RAM, 64 de almacenamiento interno. Un procesador que probablemente no lo conozcas que es el Megatech MT6763 que no es un Snapdragon pero la verdad es que ha correspondido bastante bien sobre todo en juegos como PUBG Mobile. De inmediato decía gráfica media, lo caracterizaba de esa manera y la verdad es que estuve probando diferentes juegos con muchas aplicaciones, diferentes tareas, tiene muy buena gestión de RAM, el procesador no se calienta, el dispositivo en sí no se calienta tampoco. Así que está eso, genial y la placa madre creo que tiene las buenas ubicaciones y correctas para hacer un dispositivo rápido y funcional. Así que si buscas un móvil para jugar no va a ser el más rápido, el más veloz, pero te va a dar un muy buen sabor de boca porque como te digo, lo que hace y lo que tiene lo cumple. Una de las cosas que no me ha gustado demasiado es que tiene una pantalla que no es Full HD, es 1520x720 de resolución. Es una pantalla de 5,9 pulgadas tipo IPS que no llega a 402 píxeles por pulgada pero por el precio la verdad es que sería complicado encontrar terminales así con esos píxeles por pulgada. Tiene un radio de pantalla que está muy bien aprovechado y el notch no es tan ancho que es importante ya que así van a aprovechar mucho más la pantalla y se optimiza muy bien. Sabemos que las pantallas de tipo IPS llegan a saturar los colores un poco en términos de calidad en exteriores ha comportado bastante bien, no puedo decir que es el mejor panel o por el precio. Pero la verdad es que no está nada mal, como puedes estar comprobando tiene unos grandes colores, tiene una gran saturación, una nitidez que es más que aceptable y yo creo que es un móvil calidad-precio sin duda alguna. Y es un móvil que está recomendado en todos lados, incluso en Chile buscas un MIDI One Pro y al tiro te aparece Chile porque la gente lo quiere comprar en Chile. Así que como te digo esa es mi opinión de la pantalla que no está nada mal pero claro al no llegar a Full HD me deja con un poco sabor amargo, un poquito. El audio de este equipo amigos tiene altavoces estéreo y se escucha bastante fuerte, no es un sonido que tenga latencia de audio profesional o audio profesional más bien. Pero la verdad es que se escucha bien, no está enlatado, no está con decibelios altos y yo como que ya estoy conociendo un poco más de audio puedo decir que sí, es un buen sonido. Y te vamos a dar una idea que no va a ser lo mismo que lo escuches en vivo e indirecto pero igual te das como una pequeña similitud o una apariencia de cómo se escucharía en la realidad. Bien amigos estamos concluyendo este análisis por último decirte el apartado de las cámaras que tiene un sistema de doble cámara de 12 más 5 megapíxeles y una frontal de 16 megapíxeles. La verdad es que en fotos de noche, de día, en exteriores se ha comportado bastante bien, la grabación de video tampoco ha estado mal, tiene estabilización digital, eso sí es un punto bueno, estabilización óptica también le incluye. Y bueno el apartado de las cámaras ya vamos a ver la foto día o de noche cómo se comportaron. A mí me pareció que tiene una buena exposición del color, quizás le faltó un poquito de añadido en algunos términos de calidad y sobre todo en temas de noche que no se comportaron como yo esperaba. Y el flash la verdad es que es inutilizable, es muy brilloso, satura mucho las fotos, le deja con mucho brillo y al fin y al cabo no ha sido eso positivo. Pero bueno le vamos a dejar para que tú te des una idea de cómo son tanto grabación de video, así que démosle porque la apertura focal es 2.0 y no es una mala apertura focal pero 1.8 hubiera estado mejor. Vamos a verlo, la verdad es que no te dejaron un resultado para nada malo pero si eres fotógrafo o te gusta sacar fotos puede que te compres un terminal con mejores cámaras. Vamos a verlo, la verdad es que no te dejaron un resultado para nada malo pero si eres fotógrafo o te gusta. Vamos a verlo, la verdad es que no te dejaron un resultado para nada malo pero si eres fotógrafo o te gusta. Si te gustó este video puedes darle un gran like y suscribirte al canal chileno de tecnología, adiós.